La China Suárez Ama a los hombres casados y los llena de hijos, se salvó Bisbal, la China Suárez cuestionadísima. Eugenia La China Suárez se hizo famosa gracias a su trabajo junto a Cris Morena y, desde ahí, no paró de trabajar en cine, teatro y televisión, demostrando que, además de su extraordinaria belleza, también tiene un gran talento dramático. ¿Qué pasa con la actriz? En una posición comprometida con quien, entonces, era su marido, el actor chileno Benjamín Vicuña, lo que terminó con gritos e, incluso, golpes. Lo cierto es que hoy la China y Benjamín están juntos y muy felices, y tienen una bellísima hija, pero, al parecer, las fanáticas de Pampita no les perdonan lo que hicieron por eso, luego de compartir una tierna foto donde se los ve. En España, muy felices, los destrozaron en las redes sociales, especialmente a Eugenia. . Punto centrado Lucia-Arrigón Ni, arroba Rociogo-20 Te olvidaste de Cuama los hombres casados y los llena de hijos Esalvo Bisbal le sacó la ficha la trola esta. Punto centrado Lucia-Arrigón Ni, si es adorable más cuando le encanta a los hombres ajenos Nicolás Cabre MMM Sigo. Punto centrado Kisfe Celeste 889, asco de mina que la pasan los bigotes jeje. Punto centrado Maichuus, arroba Vero Quintela Yo pensé lo mismo. Muy bol. Porque se hubiera subido una foto cualquiera como todos los días nadie decía nada. . Pero justo hoy tiene que mostrar que se aman tanto tanto y más. . Muchísimo. . . Punto centrado Kiske-Ox, tiene como un bigote la china. . Punto centrado-caro-kiroga, arroba Marubot jajaja. ¿Pero vos viste? Amplia la foto. Tiene mucha sombra de bigotes. . . Punto centrado Saida-paes, arroba Rocio-go-20qn te dijo a vos culapaltera no es histérica si mira cuando se manda una cagada al chileno hay nomás una fotito con ella o con Magnolia. . 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